Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Neri de Airem. Y en esta ocasión les traigo un unboxing. Vamos a estar abriendo mi primer pedido de Pharmacy. Esta es la cajita que vamos a estar abriendo, vamos a ver todo lo que trae. Y con el paso del tiempo también vamos a ir probando algunos productos y se los voy a estar recomendando si veo que realmente funciona. Entonces vamos a comenzar a sacar todo lo que viene en esta pequeña caja. Ya puse mi cajita aquí abajo, tengo mis tijeras para empezar a abrirla y ir sacando lo que viene dentro. Vamos a ver. De algunas cosas me acuerdo que pedí y de otras no. También por eso hoy no me maquillé ni nada porque quiero ver qué tan efectivos son los productos. He tenido últimamente un problema de acné que me está volviendo loca y quiero ver si alguno de estos productos me ayuda. Muy bien, ya pude abrir la caja y ahora sí voy a empezar a sacar las cosas y se las voy mostrando. Bien, pues viene esto para que no se golpeen las cosas. Aquí tiene todo lo que pedí para, por si nos perdemos, pues saber qué es. Muy bien. Para empezar viene la crema de caléndula. Crema facial, miren. Es esta cremita. No sé que al saber bien. Es mucha luz. Ahí está. Y pues miren, vienen así en esta presentación. Vamos a ver qué tal huele. Muy bien, está tapada de aquí, entonces no la voy a abrir hasta que ya la vaya a usar y ya les digo qué tal huele. Pero nos llegó esta cremita de caléndula. A ver, qué más traigo. Una crema de ojos que esta realmente sí me hace falta y tenía muchas ganas de que querían no la probar y por fin se me va a hacer. Miren, es esta. Vamos a ver qué tal. Esta es una crema para los ojos. También viene este tónico de Tea Tree, igual que la cremita para contornos de ojos, pero este es un tónico facial. Muy bien, vamos a ver qué más traigo. Gel de masaje. Este, pues es un gel bálsamo para darte masajes. Vamos a sacarlo. Este creo que es como para cuando tienes golpes o estás, como cuando haces ejercicio y quedandos muy cansado. Creo que sí, creo que es para esto. Viene también un limpiador facial. Miren, es este también de la marca Tea Tree. Y pues también este lo vamos a estar probando a ver qué tal sale. Miren. Es este. Muy bien, también trae este, que es un limpiador y restaurador, pero este es de la marca Aqua. El otro que salió era de la marca Tea Tree. Miren, es este y pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué más trae. Trae una mascarilla negra. O sea, yo hace mucho usaba mascarillas negras y la verdad me gustaban mucho, aunque dolían un poco. Pero me gustaba cómo me quedaba la cara. Y pues miren, aquí me encargué otra. O sea, vamos a estarla probando a ver qué tal sale. Trae. Este es un tónico facial, como el que ya habíamos sacado. Pedí dos cosas porque si alguien le interesa comprar, va a tener disponibles. Muy bien, esta es la crema depiladora. Ahora, esta sí me interesa porque realmente yo batallo mucho para depilarme y quería calar esta a ver qué tal lo sale. También pedí dos, por aquí tiene que dar la otra. Aquí está. Y este. Este es, tenía muchas ganas de probar este porque dicen que las pestañeras les da un efecto súper, súper bonito. Miren, aquí está. Es bastante grande. Yo creí que iba a estar un poco más chico, pero no es bastante grandecito. Miren. Miren el peinito. Es así como de este estilo. Lo vamos a estar probando y ya luego les contaré qué tal si realmente vale la pena comprarla. Miren. Aquí está. Y vamos a ver qué más. Ah, pues igual la mascarilla negra les digo que pedí dos cosas de cada una. Por si pues alguien le interesa comprar, tendré disponibles. ¿Qué más? Este sí nada más pedí uno porque realmente me hacía falta a mí. Es un BB Cream. Y pues déjenme ver el tono a ver qué tal. Porque sí me hace falta como para uso diario. Y aparte que tiene 15 en de este protector, de protector solar. Vamos a ver. Miren, pues me gusta cómo viene la punta. Así como para que no después desplice el puncho. La puntita. Y huele muy, muy bonito. Dejen. Ay, sale mucho. Sale mucho, 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 mucho. Me creo que sí me lo puso mucho. Pero. Ok. Aquí está primero la cobertura. Ahora te pongo el punta. Esto es mucha luz. No se alcanza a ver bien. Bueno, se ve poquito. Bueno, total. Bien este BB Cream. Ya sí me lo voy a dejar. Pero este sí realmente me interesaba comprarlo. Porque sí me hacía falta. Aquí está la cajita. Y qué más traje. Ok. Y aquí está ahí otra crema de reputilizantes de ojos. Y prácticamente pues fue todo lo que pedí. El producto se estaba en promocional 2x1. Por eso es que aprovechamos para comprarnos uno para mí. Y otro para que estuviera disponible por si alguna personita le interesa. De cualquier lugar de México podemos llegarles sus productos. Muy bien, entonces ya por último vienen estas lociones de almendras que son súper buenísimas para las estrías. Y miren, son dos porque pues todo estaba al 2x1. Y aprovechamos nuestras ofertitas, miren. Y pues ya prácticamente es todo lo que viene en esta cajita. Voy a estar probando los productos y les voy a estar contando aquí por medio de los videos que tal me aparecieron. Pero por el momento pues es todo lo que nos llegó. Casi como puras para cosas para hacer el skin care. Y las plenitas para ojos que realmente sí nos surgían, igual que el BB Cream. Y por fin los tenemos. Entonces los vamos a probar y les voy a estar haciendo reseñas de los productos. Muy bien chicas y pues esto ha sido todo por el video de hoy. Gracias por acompañarme a abrir esta cajita. Como vieron, casi la mayoría son productos pues para la cara. Y los vamos a estar probando y les voy a estar haciendo reseñas como ya les comenté. Los que me gusten y los que no. Los que sí nos surgían son los cremitas de ojos y el BB Cream que por fin nos llegaron. Y pues los vamos a estar probando con mucha, mucha emoción. Y pues sin más que decir, me despido de este video. Espero les haya gustado. Espero se suscriban. Le den su dedito arriba. Y nos vemos en un próximo video. Bye.